Y en la tierra natal de Kevin, en la Unión Zacapa, no se perdieron ni un solo juego del atleta nacional. Amigos, vecinos y familiares terminaron muy orgullosos de él. Alfredo Mendoza nos ha preparado un reportaje especial acerca de ello. Acá se vive en una fiesta algarabía por parte de las personas quienes, sin importar el resultado, ven como un ganador a Kevin Cordón, quien es oriundo de este lugar, de este municipio, la Unión Zacapa. Como ustedes pueden observar, estamos ubicados en el centro, en el parque central. Acá las personas se reunieron en varias ocasiones para observar los distintos partidos de Kevin, apoyando a la familia también, desde luego, que se ubica muy cerca de acá, de este lugar. Ustedes pueden observarlo en pantalla, incluso los denominados mariachis vinieron a este sitio para poder alegrar a las personas y alimentar esta fiesta que se vive en el lugar. Claro, él siempre va a ser ganador para nosotros, es el número uno, a pesar de que los resultados no fueron muy favorables, pero él es el número uno para nosotros, es orgullo neonense. Pues estamos felices, ¿verdad? Porque está entre los cuatro mejores del mundo, es nuestro campeón, es nuestro orgullo, y sí lo conocemos, somos familia, somos compañeros, somos de la misma edad, entonces sí nos sentimos muy orgullosos de él. Él dio todo. Nos hemos trasladado para su hogar en el municipio de La Unión, Zacapa, acá junto a sus padres, pues vamos a conocer respecto a las impresiones que tienen luego de este espectacular participación en los Juegos Olímpicos. Aquí muy relajada, contenta, tranquila y feliz, porque todo se llevó a feliz término, ¿verdad? Todo tranquilo, no hubieron problemas, lesiones físicas ni nada. Ya le vi el rostro de él tranquilo también y eso me llena, me siento bien. Sí, la verdad que me siento feliz. Ya esto llegó a su fin y donde quedó mi hijo Kevin, magnífico. Le dio gloria a Guatemala y agradezco a ustedes estar aquí en nuestra casa y a todo Guatemala que se entregó a apoyar a Kevin. ¿Qué le dirá a Kevin cuando lo vea, lo ocupa? Agradecer ese momento para mí especial, ¿verdad? Un abrazo y a platicar de tanta cosa bonita que he visto en esta temporada.